¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no. La verdad que bueno, lo que yo tengo entendido con mi representante nunca ha habido como un acercamiento de ellos hacia mí. Yo por eso me enfoco en lo mío, que ha sido, que sigo acá en Sporting. No ha habido nada de eso. Pues bueno, digo, yo creo que no me corresponde a mí decirlo. Me estaría como alabando a mí mismo. Yo creo que eso se encargaría la gente, la directiva o el mismo la afición. Yo creo que con lo que, por ahí lo que logré allá en Chivas, que fueron tres campeonatos, un campeonato de goleo, como lo dices, el último campeón mexicano de goleo, yo creo que esas cosas hablan por sí solo, más allá de que no me corresponde a mí decirlo, la realidad. Y bueno, yo creo que esas cosas, esa misma gente se encargaría de ponerme a mí en el lugar que quieran ponerlo. Yo me siento contento sin... yo creo que les di todo a Chivas, todo lo que estaba en mí. Realmente logré cosas importantes. Fui con esos propósitos de ganar campeonatos y gracias a Dios se logró. cumplí un sueño en lo personal que para mí ha sido uno de los más grandes porque, pues, no es nada fácil. Ya lo han visto, ¿no? Hace cuánto tiempo que no quedaba un mexicano y hasta la fecha. Entonces, yo simplemente tengo palabras de agradecimiento y si en algún dado caso se pudiera llegar la oportunidad de poder ir para allá, nunca le cerrar las puertas a un equipo que me dio todo y que me sentí muy cómodo allá. Entonces, pero sí, la realidad es que yo me enfoco acá en Sporting porque es el equipo que me dio la oportunidad de estar aquí en la MLS y que disfruto al máximo. Me siento contento también acá. Y bueno, vamos a esperar qué pasa, pero sí me enfoco en mi recuperación y obviamente en mi equipo que es Sporting. Sí, la otra pregunta, bueno, sí, me ha tocado estar ahí con el Tata. Me tocó poco tiempo. Fui dos concentraciones. Y bueno, bien, la verdad que es un técnico que sabe, sabe lo que hace, sabe lo que quiere trabajar, que por ahí se ha cuestionado mucho porque no se le han dado los resultados. Eso es muy cierto. Pero bueno, yo lo único que deseo que en este corto tiempo que queda para el Mundial, que traten de recuperar el nivel que una vez mostraron, ¿no? como equipo y cada uno en lo personal y que hagan un buen Mundial, que es lo que me imagino. Quiero pensar que todos los mexicanos deseamos que le vaya muy bien a México siempre. Aunque bueno, sabemos que también hay otra gente que no lo ve así. No es mi caso. pero bueno, yo siempre les desearé lo mejor y buenas vibras para que puedan hacer ese ansioso y ese tan anhelado quinto partido que se pueda dar en el Mundial. ¡Gracias!